Como lo mencionamos al salir al corte, los farmacéuticos dejarán de proveer a los hospitales de medicamentos e insumos. Porque el Ministerio de Salud no ha pagado los pedidos desde el 2013. Desde 2013 las autoridades han arrastrado una deuda de 313 millones de quixales a las farmacéuticas que proveen medicamentos e insumos a la red hospitalaria. Ante esto anunciaron que no entregarán más pedidos hasta que sea pagada en su totalidad. La deuda está dividida en 209 millones de quixales en medicamentos y 104 millones de quixales en material médico quirúrgico. De no atender nuevos pedidos, el sistema de salud podría quedar desabastecido. Tenemos deuda del 2013 y 2014, que es una de las cosas que a nosotros realmente nos preocupa. Porque desde el tiempo del presidente Arzú hasta la fecha, nunca habíamos tenido una situación como la que estamos teniendo el día de hoy. Nos adeudan 313 millones más o menos, 209 millones en medicamentos y el resto es a nuestros amigos del área de médico quirúrgico. El ministro de salud espera llegar a acuerdos con las farmacéuticas para pagar la deuda en plazos, aunque de aprobarse los bonos en el Congreso aprovecharían para adelantar los pagos. El ministerio de finanzas públicas ha estado trabajando muy en búsqueda de los recursos. Por supuesto que la aprobación de bonos pudiera favorecer a que se liberara toda esa presión y que el pago fuera mucho más acelerado, que el pago fuera certero. Pero la aprobación de bonos mantiene en una condición difícil al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ahorita estamos haciendo la búsqueda de dónde se encuentra el recurso y se les va a pagar a los señores proveedores. La otra semana se tiene programada una reunión entre ambos sectores en la que se espera solucionen el problema. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que el sistema de salud está atravesando nuevamente por una crisis, por la falta de pago y trabajadores, a trabajadores debo decir, y a proveedores de medicamentos e insumos. Además, por el desabastecimiento en algunos centros hospitalarios, en el caso del cierre de la maternidad en la zona 13, para colocar una clínica para pacientes con ébola. Consideran que se pudo encontrar un lugar más idóneo. Creo que debió de haberse buscado un espacio mucho más idóneo, probablemente dentro de la red de servicios de salud no exista en este momento por la crisis de la que platicábamos. Sin embargo, creo que sí se debieron de haber tomado en cuenta algunos otros espacios que existen, como por ejemplo los espacios dentro del hospital militar, que si bien es cierto están lejanos del aeropuerto, reúnen otro tipo de condiciones. O haber hecho un estudio mucho más detallado antes de decidir esta situación, misma que se debió haber consensuado con los empleados, haciendo la salvedad de que en este momento el tema del ébola es una emergencia sanitaria, no solo de Guatemala, sino del mundo. En el caso de los trabajadores del Ministerio de Salud que no han recibido sus salarios desde hace siete meses, el ministro indicó que se les pagará plazos, a excepción de dos mil personas, por problemas en el contrato, debido a que el anterior ministro no realizó la gestión. Ante esto, trascendió que Jorge Villavicencio podría ser denunciado penalmente por incumplimiento de deberes. Hay un grupo de personas que no han firmado contrato y lastimosamente con ellos va a haber que desarrollar un tratamiento en específico y es el ministro de salud pública, Jorge Villavicencio, quien irresponsablemente no firmó sus contratos. Con todos aquellos que tengan firmado su contrato, a ellos se les va a cancelar su salario y es un compromiso que tenemos adquirido y ya se tiene la previsión del recurso con el que se va a contar para hacer efectivo ese pago. El Ministerio de Gobernación también está en crisis financiera, principalmente con la escasez de gasolina. El ministro Mauricio López Bonilla negó que sea una estrategia del gobierno a manera de aprobar los bonos. Sí, bueno, mire, hay varios factores acá, pero el de fondo es que tenemos una crisis financiera del Estado, el presidente lo ha dicho, no están los recursos que se previó o que se preveía tener de acuerdo a una buena recaudación fiscal. La recaudación fiscal se ha venido a la baja, hay un problema ahí de fondo. Entonces tenemos asignado un presupuesto que no es el ideal, porque hemos tenido el mismo desde hace prácticamente cinco años. Pero aún cuando tenga el presupuesto, el verdadero problema es que como no ha habido disponibilidad de fondos, cada mes el Ministerio de Gobernación, como todas las instituciones o unidades ejecutoras, traslada la solicitud de lo que le llamamos una cuota presupuestaria. No, porque yo creo que los recursos, el tema de la disponibilidad de recursos financieros no es un secreto en el país, está totalmente abierta, cualquiera puede accesar a la información que le diga cuál es la situación financiera del Estado de Guatemala. Y al final del día, pues, si no tenemos, si tenemos una baja recaudación y tenemos un déficit fiscal muy grande, las alternativas son esas, bonos del tesoro, por un lado, como se había planteado anteriormente, algún tipo de préstamo, o hay que ver qué más, ¿verdad? O los que ya no puedan ejecutar, trasladan algunos fondos. Pero el tema final de esto es la poca disponibilidad de recursos económicos. Y también el INACIF sufre carencia de recursos y tres laboratorios básicos para investigaciones criminales podrían cerrar. La problemática que tiene el INACIF en este momento, efectivamente, es lamentable que una institución técnico-científica esté atravesando por esta crisis. Decidimos redactar una nota que le vamos a enviar al señor presidente de la República y al señor ministro de Finanzas, quienes integramos la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, pidiéndole apoyo al INACIF para que no veamos merma en el trabajo que realizan, que no solo es de apoyo para la investigación que realiza el Ministerio Público, sino fundamentalmente para la víctima. Ahora, tendríamos una institución que no responde a los requerimientos que clama la población guatemalteca. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Monigram, acercándote más, presenta. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mañana sábado tendremos ambiente cálido y húmedo. Esto podría generar lluvia dispersa con actividad eléctrica durante la tarde o parte de la noche. La depresión tropical número 9 ya es un sistema de baja presión, por el momento con un 10% de probabilidades de desarrollo, pero es posible que este sistema de baja presión, al salir a las aguas cálidas del Caribe, tome fuerza, podría fortalecerse y podría regresar a la península de Yucatán, provocando nuevamente lluvia con cielos totalmente nublados en el norte de nuestro país. Vamos a hablar de las condiciones del clima. Esto mañana sábado, pues ya tendremos lapsos de sol, cielos parcialmente nublados, aunque estas condiciones también prevalecerán para el día domingo. No se descarta lluvia hacia el final de la tarde en todos los departamentos de Guatemala. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental podría mantenerse entre los 20 y los 23 grados centígrados durante la noche. Los departamentos más fríos, Quetzaltenango y Totonicapán, con una mínima entre los 10 y los 12 grados centígrados, la ciudad de Guatemala podría bajar a los 16 grados centígrados. No vamos a hablar de los departamentos más calurosos, Retaluleo, Xuchitepeque, Escuintla, y el departamento de Santa Rosa podrían mantenerse con una temperatura durante la noche de 22 grados y subir al mediodía a los 31, mientras que Chiquimula y Zacapa podrían mantenerse entre los 22 y los 32 grados. Nos vamos hasta la costa de Jutiapa, podrían subir a los 32 grados, a los 29 en Petén, a los 20 en Quiché, entre los 25 y 26 grados Las Verapaces y 30 grados en el departamento de Izabal. Las condiciones del clima en los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, tanto el día sábado como el día domingo, no se dejan de pronosticar lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche, lapsos de sol durante la mañana, al igual que el día lunes, las temperaturas al mediodía entre los 23 y los 24 grados centígrados. Este es todo del informe del clima, que tenga un excelente fin de semana. Les saludo Marisol Padilla. Monigram, acercándote más, presentó Descubre un plan de fuga de la cárcel de Jutiapa. Tenemos todos los detalles cuando volvamos de la publicidad. Con esto y más, regresamos. Descubre un plan de fuga de la cárcel de Jutiapa.